Primero, me llevo, y va a sonar un poco superficial, pero lo que me llevo es como la experiencia de poder sentarme en una misma mesa y hablar con personas tan admiradas por mí, como Cintia, como Ana Claudia, como mismo Francisco Sabatini, que los conoces en los textos y para mí es una satisfacción personal, profesional muy grande. Pero además, creo que lo que más enriquece y también era una de mis expectativas es el intercambio de experiencias con otros colegas que, digamos, tenemos como las mismas, en esencia, con sus particularidades, tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones y enfrentamos los mismos retos porque de repente, aunque seamos de disciplinas distintas y de países distintos, nos enfrentamos a contextos muy similares y más en la región, entonces creo que eso es como lo más enriquecedor, poder intercambiar como de, tú cómo lo hiciste y cómo lo haces acá y a mí me pasó esto y fíjate qué pasó esto acá, y eso también enriquece mucho el conocimiento. O sea, en esa sala tenemos además de exponentes muy buenos, o sea, en contenido muy vasto, sobre estimulante, podría decir, tenemos además esa riqueza entre los participantes. Gracias.